Sí señor, de lo que viene siendo la fleximanía, el proyecto sonidero, aquí le damos la cordial de la bienvenida a toda esa bonita gente especial, que hoy se encuentra disfrutando de este bonito, pues, conferencia y vamos a hacer una melodía, sabroso, sabroso, porque en un ratito más nos vemos allá en la zona de Zumpango, ¿vea? Allá vamos a estar bailando y gozando. Vamos a disfrutar y queremos hacerlo con sabor y queremos agarrar la siguiente melodía para dedicárselo a la gente que nos está acompañando, sí señor, quiero mandarle corneamente un saludo a mi canal Monaguillo, a la chica Bittacur, a mi canal El Supersonly, que hoy nos están acompañando. Saludos especiales a lo que vienen siendo los chicos de Cervos, por supuesto la gente de Atleta de Georgia, ya también nos acompaña mi canal El Luso Sonido Rumba, ¿eh? La gente de Los Ángeles, California, un saludo cordial. Dice, para David García, KF, y toda la comitiva presente hoy. Quiero mandarle saludos a especial, dice, estoy buscando chamas de año, necesito un jefe, me avisan, David García, y toda la comitiva hoy. Saludos especiales a lo que vienen siendo los chicos de Hure, y toda la banda presente hoy. ¡Vámonos con música! Vamos a disfrutar y por supuesto vamos a agarrar una bonita melodía de lo que, pues por supuesto nos dejaran aquí, y lo vamos a hacer sabroso, sabroso, de esa bonita manera, para disfrutar, bailar y gozar, hoy. Vamos a agarrar una cumbia santaderiana y se lo vamos a dedicar a la comitiva hoy, presente contigo, rumbo a la fiesta del jefe de la Cetato. ¡Ahora! ¡Vamos a ver cómo se va a aprender! ¡Venga, salve la cumbia! ¡Es que iniciamos hoy! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Vamos a agarrar una cumbia santaderiana y se lo vamos a dedicar a la comitiva hoy! ¡Vamos a hacer la comitiva hoy! ¡Vamos a la comitiva de lo que viene siendo Santa Alba, Jatifla! ¡Esseñor! ¡Organización familia Rafa! ¡Llegó la cuchilla del sabor! ¡Zololacoteor! ¡El hijo se establecía de los coñaditos santas! ¡Y introduce contigo, Lalove! ¡Ay! ¡Y se! Producción es el sabrosito Sí señor Diecisiete de septiembre De noviembre Aniversario de Luque está Su amigo Patalmano Paño noventa y siete Allí de nuevo, sí señor Uy, bollito príncipe Ya llegaron los chocotorros Y la bala de Puebla la Bella Para la famosa Fraguel y las calladas de la Pensil Sí señor Venga sabe, sabe, sabe la cumbia Ahí viene el bonito Méndez Ahí viene con doña Juana Todo el salsero y Galicia Como la bala de Pachuca y Dando Y se está llegando mi cumbia Organización los chachos Y se está llegando mi cumbia Por el famoso La bala de Pachuca y Sorocé La bala de Pachuca I la bala de Pachuca Y el salsero salió en la vida Y mi canal es tu canal La bala de Pachuca Sí señor Solo la corriente Sobroso Mi canal es famosa Braya La bala de Caracoles Todos los gordos de San Pueblo Se trata de Petras, Cana la Bella Siempre contigo en la noche Viajadito Suñillo Suáltala Corrión Que bonito Corrión Sotineros Sáquitos Caribe Cabana de Santiago Ahora Y en los campesinos Vienen los campesinos Vienen los campesinos Vienen los campesinos Vienen bailando mi cumbia El 6 de diciembre Sexto Papaloma Vienen bailando mi cumbia Soy señor Cumbia de Andane Dale cumbia, dale cumbia Y baila Alejandro Bien Cumbia de Andane Es sobroso En la Baila Alfredo En la Baila Alfredo Es el Chupone Soy Jolía Cumbia de Andane A mí me aporró Y ahora Ya nos acompaña Producciones en Catemónica Hernán La comitiva Presente contigo La López Hoy Disfrutando Ese bonito Sexto musical Con toda la banda Que ya nos acompaña Hoy a través De lo que viene siendo Por supuesto Haciendo un poquito De ruido Para lo que viene siendo El aniversario De la Sexto Memo Mix Todo listo ya Bueno mis amigos Agradecido con toda la gente Queremos dejarlos En buenas manos El festejado Ayer nos vemos El día domingo Si señor Aniversario Del jefe del acetato Y por supuesto Vamos a dejarlos En excelentes manos Y la música Esta palabra Para la venga Adrián Valle Sonido escandaloso Hola Hola, hola Buenas noches Señoras y señores Ya nos acompaña Mi Beto de la Nueva Muchas gracias Hoy queremos Antonio Jallerón Para Y Lonita A bailar Nueve de Nueve de De noviembre Primero ya se vamos a estar Y que mejor jóvenes Vamos a hacerlo Con una salsa Jóvenes Para la producción Estrella Ciudad Neza Eh Y Y Y Saludos especiales a ellos Vamos a hacerlo de esa manera Jóvenes De las salsas Para bailar y gozar En ese programa Rumbo al aniversario Del jefe del acetato No lo olviden Este domingo 10 de noviembre Ya estaremos En el Conos Dos mil Una salsa Pero que ganas Tengo Para los Jornalitos Fantasma Vemos Música Escandalomanía Anda Que ganas Ahora Que ganas Tengo De robarte Un beso Cuando estés Jornita Esa noche Pequeño Oliver Cuernavaca Siempre Escandaloso Gracias Te muero Te muero De ganas De que algún día Pueda ser tu dueño Y quitarte el sueño Esa noche Me oído la voz El Pachanga San José Para ustedes Te muero De ganas De que algún día Pueda ser tu dueño Y quitarte el sueño Ahora Te ganas De que algún día Familia Ramos La cuchilla Del sabor Si señor Para los jugos El peyón De los baños Y no puedes Que ganas Para el famoso Pillo de Pelunga Y la duerme Padilla Y a tu hogar La mano De los abueluches San Juanico De la ciudad Del infierno El pecho Y apresa Alguien Si dueña Con nosotros Gracias Organización Niña De la montaña Colón A caracoles Papá Para Pueblita La bella La familia Escoves Me muero Una salsa De que algún día Pueda ser tu dueño Y quitarte el sueño Ahora Los niños de Sueños De Lucas ¡Hola! Me muero Me muero De gana Hoy De que algún día Pueda ser tu dueño Esa noche La familia Y ya veré Ya veré La sed Y salabada De El HD Y voy a cuidar La diosa Santa Bárbara Y Zapanama Parcel Llegaron los niños Para el sonido Fuego Rumbas La escalita Ripa Hoy Esa noche Para usted Mira Para Miguel Aurelio Los Zuberrumeros De Zalba Presente Soy El machismo Al pal Cuerna Vaca Aquí siempre Es catadoso Gracias Anda La gente De Ciudad Nesa Parcel Ahora Yo sí Que tengo ganas Esa noche El pájaro Lo ancho El dominguito Sabroso Nicol Vamos a osir Aquí nos vemos Si mero Dios Y los hijos Se mimo Luisito Rey Del chichiflí Que ganas El gama De Santo Lomingo Coyacal Que ganas Tengo Me muero De gana Esa noche Me oscar la voz Para las almas Vagantes Naucalpan City Y Villillo Yair Almas Vagantes Cautical Naucalpan City Como nunca Nadie Que ganas Que ganas Que ganas Tengo Me muero De gana Que ganas Que ganas Aquí nos vemos Cosmos Osir La fiesta del jefe Le nace tanto Papa Me muero De gana El bebo El bebo Me saluga Segura Sabino Salina Felicidades Ahora Los niños De la montaña Siempre Les cantan Lomanía Papa El chori Con mucho sabor Señorita Fanny Que ganas Que ganas Sonidones Porrever Luis Sabid Yus Gracias La noche Sería Mi marido Y Tollito Crises Que lo conocemos Desde aquel Señorita El Tolugo Y son que la Buda Que yo le ha Pensado Chimalhuacán Allá Nos vemos En Chimalhuacán Para Santiago Casoñeda Perito García Es Catalosa De corazón Gracias Tollito Moreno Ahí viene Mi Beto Barranco Aquí nos vemos En Cosmos 2000 El Jefe del Acetato Memo No se les olvide Jóvenes Amigos Míos Este Dominguito Sabroso En el Cosmo 2000 A partir De las Tres De la Tarde A bailar Y gozar Con Memo Mix Sí Señor Aquí está Lo que sea Sí Señor Bueno pues amigos Ya somos listos Hoy en este Gran programa Rumbo al Aniversario Del Jefe Del Acetato Al cual Le vamos a mandar Un saludo Para él Su linda Familia Mi patrón Memo Ya somos Aquí presentes Contigo Barranco Amas Y a menos En este Gran salón El Cosmos 2000 Donde vamos a estar En un evento Fuera de serie Y nada más y a menos Presentando de todo Un poquito Sí señor Nada más y a menos Para toda la banda Que hoy Nada más y a menos Está bailando Gozando contigo Beto La bella Abby Que estuvo con nosotros Apenas aquí Nada más y a menos En el Halloween De Team Bacacho La organización HD La banda de Puerta Grande Mis ahijados Allá nos vemos con ellos En ese gran programa Sí señor Para toda la banda Que viene a bailar Freddy Aburto Nos acompaña Santiago Castañeda Nada más y a menos Toda la banda Que ya se está Haciendo acto de presencia A través de las páginas De Proyecto Sonidero A través de la Fleximanía Es un gusto Es el momento De agarrar un número De Venezuela Y nos vamos a ir Con la música sabrosa El ritmo y sabor Para dedicárselo A toda la banda Que ya Nos está acompañando En este programa Vamos a agarrar la música Como dice Río Manzanares Déjame pasar Para Fanny Cortés Que mi madre enferma La banda de Nexlalpa Al cielo me voy Como dice Río Manzanares Para la banda De la Metrópolis Sonido con sentido Que mi madre enferma Cristian Progreso Nacional Si el Manzanares Me diera su libertad Ya estamos contigo Barranco Ándale pues La banda del tanque La judía y daño Eco Conguero San Sebastián Buenos Aires Cerencia y libertad Ahora mira Sus aguas me bañarán Cuando la calor a mi casa Suelta la papa Mira Como dice Como dice Como dice Échale pa' atrás Mira Suelta Dice 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 Río Manzanares Déjame pasar Juchito Samurai Ya estamos contigo Ándale pues Suelta Marín Juanito Víctor Proyecto Solidario En acción Llego Llego mi carnal Erick Simodero Carnalitos Fantasmas La banda de la Gertrudis Sánchez Ándale pues Ahora Anda Karim Un pie Un pie Un pie Un pie Un pie Sánchez Déjame pasar Dice 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 Ahora mira Échame el piano Échame el piano Échame el piano papá Yeah Mío Manzanares Mío Manzanares Ándale pues Dejame el piano papá Dejame el piano papá Que lo vean Un pie La banda Sanjuanera En acción Un pie Un pie Ahora mira Llego la organización Ricitas Ariari Dinastía Zamora ¿Cómo dice? Sánchez Diamante Latino Ya estamos contigo Pasando el insta Barranco Para mi niña Tanis Llego la banda De Jaukepe Almas Vagandes Viz Colombia ¿Cómo dice? Adriancito Valle Ahora Llego Armadín Flores Bonitas Limpos De parte De la organización Rumberitas Lista Para Sal Mis Aijados Ándale pues Llevaré Agua De El gama Santo Domingo Coyoacán Todo el barrio Que le puede echar un pie Altajeo ¿Cómo dice? Otra vez Salud de Defensión Llego Tollito Princes Ahora Llego la combinación Perfecta Las cámaras De la duendemanía Almas vagantes Sonido de la tumba Latin Cuba Ahora mira ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Niños de la montaña Mis aijados Colonia Caracoles Tuvalín Primas del Silencio Discos El Negro Pepe Vigma Tanceros Fleximanía Chulos del Alto Y la Flexi Y la Flexi Ahora mira Ya estamos contigo Llego mi prima La banda de Santana California La uendemanía Ahora Ese veto de la nueva Mi tocayo La banda del tanque Lagunilla Carnalitos Si señor Bueno pues que Buen número Sabroso en este Gran programa La música Del Loco Ray Ya están por ahí Aventando Nada más y a menos Dando Las Bueno Las cortesías Nos vemos Recuerden que nos vemos El domingo En el Salón Cosmos Dos mil Juntos para celebrar El aniversario Del jefe del acetato La música De Memo Mix Para él Todo su cuerpo técnico Que te ha acompañado A través de estos años Mi gran amigo Nada más y a menos A la banda Desde el Callejón De las Flores Vamos a invitarlos Para que nos acompañen El domingo Al Cosmos dos mil Para celebrar juntos Hasta que el último Borracho quede de pie Nos vamos a ir Como no Allá en el Salón Cosmos dos mil Viene la participación De mi gran amigo El Chino Mix El publicista De los sonidos En México San Juan Puerto Rico Aquí está Ajá Como listo Sí señor Oye Bueno pues damas Y caballeros Cantilísimos Amigos míos Hoy estamos Sí señor En este previo Al aniversario Del jefe Del acetato Sí señor Con un cartel Sí señor De Agasajo Donde vamos a hacer Una rolita Sí señor Queremos agradecer De antemano Sí señor A el proyecto Sonidero Mi carnal Marín Sí señor En este bonito En este bonito programa Ya está por ahí Mi gran Renato Sí señor Ya está recortiendo Las cortesías Hoy por fuente y conducto Del aniversario Sí señor En este bonito programa Del jefe de la acetato Así que jóvenes Vamos a empezar A darle candela Tenemos una rolita Para que esto se vaya Poniendo sabroso En esta transmisión Rumbo al aniversario Del jefe de la acetato Memo Mix La banda de la acción Matapero Y el famoso De Toluca ¿Cómo dice el hizo? Oye tú ¡Cachumbe! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ves? ¡Vámonos! ¡De Triki! Estamos en vivo El proyecto Sonidero Tiene La fleximanía El carnalito El ginja Todos los de la caracola Señorita Maracapi En vivo ¡Avamos! El poderoso de Toluca ¿Cómo dice? Danielito Moreno Esta noche Hoy se le dedicamos Al Patrón Chita Y todo el equipo San Juanero Vamos a celebrar Vamos a celebrarlo Esta noche Rumbo al aniversario Esta noche Vamos a celebrar Vamos a celebrar ¿Cómo dice? Para el reto de la nueva Esta noche Audimix Esta noche Vamos a gozar Ponga la atención Vamos a gozar Carlitos el fantasma Toda la comitiva Sí señor Ahí Vamos a gozar David García Carnalitos el fantasma Van pachangas Y toda la comitiva Es el San Juan Puerto Rico Puerto Rico Azcapos Sí señor Vamos a gozar Ahí está producción Es el Cuervo Vamos a gozar Vamos a gozar Adriánita Van pachangas Vamos a replicar Mira que sabroso Lo que me está llamando Para bajar Para gozar Organización La familia Ramos La cuchilla La unión está en la fuerza Y el duque me lo había confesado Y de eso no me voy a olvidar Vamos a gozar Es el barrio aquí lucho Que la salsa te tire por aquí Toda la comitiva La salsa te tire por allá Y que no le den Hermanos martinos Desde Querétaro Oye Dale sabroso Si el bien merece O con lo que trae Vamos a gozar Niños de estrolla Ya con el San Juan Puerto Rico Vamos a hacerlo sabroso Ivancito la voz ¿Cómo se llama? Vamos a gozar Mi niña me Que de la vida Ya nos acompaña carlitos Ya llegó la sub de la raza Y carnal el mate Yudar el manito Y todo el combo callejero Para que tú veas Lo que te Venga lo sabroso El picas El chugo Si ya el imperio currambaro El imperio cubano Lo que me está llamando Para bajar Sonido de ambar La colonia La presa Oye Que la unión San la fuerza El duque Me lo había confesado Hoy Alberto Me voy a olvidar Para Denelito Moreno Huguito Aguilar La salsa Te tire por aquí Super Rolles Oscarín de Tecubaya Vamos a bailar Vamos a bailar Oye Producciones Martínez Para Leo Para Francisco Para Javier Para eso Y el famoso Roger Miss Vámonos Ahí está mi canal Gordito Ahí está mi canal Gordito Vamos a la provin San Pablo Ya llegó San Pablo Ya llegó San Pablo Sin tal después Oye siempre Con el San Juan Puerto Rico Bien Hoy saludamos a mi niño El Chimbomí Para Bruno Y toda la comitina Sonido Dario 88 Vamos a bailarlo Llegó a la fiesta Del jefe del acetato De Mamis Cepito Organización doblea San Juan de Aragón Andalá San Juan de Aragón Para Amor del Salsero Para la comitina Valle de Chaco Bien Guido la voz Y el pequeño El de Juan Vamos a gozar Sonido Sonido Diamante Latino Echando Palante Lo pasado Pasado ¿Cómo dice? Va a decir Julio Salgado De Mamis Cepito La casa acompaña La mano de los hornos Lolfo Vamos a bailar Y ahora yo te traigo Para que un Abrazo Dice El tanque De la Lagunilla Hidalgo Cristian De la Progreso Nacional Estamos en vivo Dime la realidad Estamos en vivo Vamos a gozar Oigan la espina Aquí en la quinta Divina el señor Me la ha dado Rumbo a la fiesta Por eso hay a ustedes En la cita El jefe del acetato Vamos a bailar Vamos a bailar La chiquisca Vamos a coger Todo bueno Y vamos a disfrutar La familia Ramos La cuchilla del sabor Activo Sosa Vete a ver 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 Atacalo Este es el concierto musical Discos El Esponjado El San Juan, Puerto Rico El Concierto Los Yadeveras Los Yadeis Organización Corruptos Guajimalfa Amado Para Gaby Loco Y todo el equipo, sí señor Ahí viene el Géminis Ahí viene el Géminis Para José Corrupto Toda la banda, sí señor Sabor, sabor, sabor Renato Pachangas ¿Quién te decía así? Sabor Acá Vámonos Vámonos Para Club Chico Sensación ¿Cómo dices? Para Márez Salcero Comitiva Valle Lechano Acábala Mi carnal Manu Mi sonido a la gaita Damas y caballeros Cantilísimos amigos míos Un poquito de sabor, alegría Sí señor, por fuente y conducto De a bailar y gozar Con el San Juan, Puerto Rico En este bonito programa Vamos a seguir con este desfile musical Vamos a dejarlos en muy buenas manos Con ustedes Él es René Ramírez Sonido Géminis Aquí está Bueno pues amigos El día de hoy Nosotros nos ha tocado continuar Hoy con el previo Estamos haciendo Apenas el soundcheck Para vernos el día domingo La fiesta del jefe del acetato En esta programación Para saludar Creo que decía Toda la banda Que ya nos está sintonizando En las diferentes páginas Que el día de hoy Nos están acompañando La flexibaría El proyecto sonidero Claro que sí Vamos con música Para empezar a saludar Toda la bandota Que de verdad se está Hoy nada más Y nada menos Conectando Hoy en este bonito previo Del jefe del acetato Por supuesto Para el día domingo No se les olvide Día domingo Domingo 10 Nos vemos aquí En el cosmos 2000 Para bailar y gozar Grandes exponentes Y de verdad Estamos muy halagados De compartir El escenario Con ellos ¿Verdad? Y qué mejor Con nuestra mini producción Que estaremos presentando Para usted Día domingo Vamos a avanzar ¿Qué tenemos? Vámonos con una cumbia Para continuar Claro que sí Este bonito previo musical Rumbo Claro que sí Al aniversario Del jefe del acetato Por supuesto Programación Sonido Géminis Nos vemos allá Nos vemos Próximo domingo Proyección Audio Para usted Sonido Géminis Vámonos Y así lo hacemos Barucel hoy El proyecto Sonidero La fleximanía Vámonos bonito Vamos a botar Un saludo cordial Ya nos está acompañando La cañada Cañada Grande Hidalgo Es Alex González Mira qué bonito Acordeón Y comienza Con el acordeón Chambaco Vamos a darle Ya nos está acompañando Gran visita De la banda Machuquita la bella Toda la bandita De Toluca El proyecto Sonidero La flexi La flexi La flexi Ya nos acompaña Iván Labón Organización Activos PTP Vamos a saludarles hoy El licenciado Y la abogada Valeria Claro que sí Así está Paluca La bella Mira qué acordeón Don Memo Don Memo Y su familia Vamos a gozar Con el acordeón Mira qué bonito Acordeón Nos dice Almas pagantes Ahí está por el pequeño Jonathan Allá en la cañada Dale acordeón Estamos en la fiesta El previo Próximo dominguito Cosmos 2000 Aniversario El nuevo mix El 9 El 8 El 7 El 10 Qué número de aniversario El 11 Ya nos acompaña La banda de Toluquita Los niños Destroyers Dice Iván Labón Allá nos vemos El domingo Acá te esperábamos ¿Qué tal? Dale acordeón Mira qué bonito Bebito Rocha Organización Golbeno No nos aguantaste No nos aguantaste Hasta las 5 Vamos a gozar La fleximaría Y todo el proyecto Solidero Estamos en el premio El jefe De la CETAC Don México Acordeón Con el bocachito El acordeón Vamos para saludar Producciones CJM Pequeño Cesar Ahí está Parece Pikachu Toda la San Felipe Santiago Vamos a gozar Acordeón Vamos a dar Lo bonito Toda la banda De Toluca Echan el licenciado Vamos a gozar Socorrito Para Diego Ahí está Para Benito Erika Lo dice Alex González A gozar Último cachito Los acordeones Por supuesto Para seguir En este bonito Previo musical Participación Sonido Gémini Nos vemos ya Domingo Aquí en el Cosmos 2000 Proyección Claro que sí Audio Iluminación Estamos checando El video Para ver Para ver Los dejamos La pieza Del jefe Del acetato Adelante El Bebo Mix Pero mira como goza El buru Pero mira como baila El buru Que lo viejo baila El ritmo Nuevo Bueno Gracias amigos El día de hoy ya Estamos sí señor Casi casi en la recta final De esta Pequeña conferencia De esta pequeña Tradición musical Donde hoy Pues nos sentimos muy contentos De que usted nos está acompañando En las redes sociales Una vez más Muchísimas gracias A mi gente linda De la fleximanía Gracias ni más y menos Al proyecto Solidero Que pues bueno El día de hoy Nos hacen el favor De acompañarnos Igual que Ni más ni menos Diversas páginas Solideras Que ya no pudieron venir Pero muchísimas gracias Queremos saludar Para Roba y Sabor Del comandante Iván Lavoy Le mandamos un saludo Para Inacia Toluca La hermandad de Tepito Muchísimas gracias Los caralitos fantasmas Dix la Huaca Siempre contigo Vivo Mix Con mucho cariño Para el famoso Mora La banda que está presente Ya en esta programación Ni más ni menos Del proyecto Solidero Donde recuerden que Estamos ya Ni más ni menos A cinco días De esta maravillosa Sí señor Fiesta del jefe Del acetato Vamos a seguir Hacia adelante Con música sabrosa Queremos dedicar Una melodía especial Para que usted siga bailando Y para que usted Siga disfrutando A través De este maravilloso programa Gracias una vez más A todos mis grandes compañeros Gracias ni más ni menos A mi compadre Me invito Rocha Mi día de hoy Pues bueno Como siempre Con todo el apoyo Vamos a echarle ganas Un saludo a Mr. Harris Le mandamos un saludo Para la coordinación Banjarres Adiranita Ahí están Le mandamos un saludo Para el miles de Toluca La Bella Hoy queremos saludar Y más ni menos Con mucho cariño Para mi compadre El barrio de Tacuba Marquitos Hernández Es el club 420 Gracias La banda de Chaco Centro Para Amores Al Cero Están presentes contigo ya Para La Vizahí de Naucalpa Encima y con Memo Vix Repito Y todos los grandes amigos Sí señor Que hoy nos acompaña Música venezolana Se llama y dice ahora Aquí vengo mi llama De nuevo Con más hecha Con más falta Con más sabor Vamos a echar con mucho cariño Para la gente que está bailando contigo Nuevo Vix Vamos a echar Canela De nuevo Con más falta A las 3 de la mañana Para que conmigo eche Sí señor Si creen que me he olvidado Como la verdad Vamos a comenzar con alegría Con música De la familia Sabina Saldana De nuevo Y otra vez Sí señor Se llama Culele Aquí está Bajar Y Cibonero Y Cibonero Y Cibonero Y Cibonero Soy el negro Carapel Y Cibonero Temente calor No quiere Bailan en los Culele Ramos De Guadalacara Gracias Yo le canto A todos los barrios A la pastora Y bendice Alberto Pedrazo Yulio Bailan en los Cibonero Y el chiste nejas Vamos a seguir Y el chiste Bailan en los Culele Yo le canto a todos los años A la pastora de Benítez Y me doy conmigo el tango Okulele Y los carnitos de la banda Okulele Que está presente contigo jefe de la Cetaco Como dice, como dice Okulele Sabroso Para el sonido de menos acompáñen ya Aquí se van mis caralitos fantasmas David y Luisito, sí señor La banda de Cañada Grande Dicen Aquí se sonidos de Strode Nos suban la banda burla Dicen Ahí está Marquita Se le ve en el Chesco Con el piano La banda de Cañada Kulele A la 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 Chávez La Chávez La Chávez Ahí está Y más y menos Estamos presentes Ahora Aquí está Para acá Bueneli Ahí está Tien Caribe Con Quintan Iscali Hoy comemos Mixto Ramón Y de Julgocan La banda de Ciena Tapa Chiqui Sí señor A No Báilame Lo Kulele Le El Poderosito De Toluca Mi niño Sala Acábelo Aquí está Para Marrita Dan Las De Publicidad Esquimar Vizahuaca La 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 Hoy Estamos Muy contentos Con Ustedes Amigos Nosotros Tenemos Un Número Más Para Cerrar Lo Que Es Esa Programación Tan linda Esa Transmisión Totalmente En vivo A través De Ni más Y menos Las Diferentes Máginas Que hoy Nos Acompaña Gracias Los No De Miranda Gracias Por Negro Moga Sí señor Los Romperos El Barrio Que nos Acompaña Para mi Niña Gaby Que está Presente Contigo Gracias El Dinámico Y en Sintoría Para Los Tolucos Sí señor El Barrio De Jamaica Presente Para Moni De Culhuacán Que está Presente Jefe Del acetato Memo Mix Cepito Gracias A mi Compadrito Julio La banda Que hoy Nos hace el favor De acompañarnos En este Maravilloso Programa Sí señor Ámanos Un último Número Musical Por parte De Memo Mix Para la banda Que hoy Nos acompaña Dedícase En especial Para mi Carnal Y más Y menos Sí señor El famosísimo Pelecito El Pelecito Le mandamos Un saludo Pecial Magazo La banda Que está Presente Contigo Memo Mix En este Maravilloso Programa El número Se llama Y nos dice Sancho Del barrio Sancho Para bailar Sancho Para gozar Ahora mira Vámonos Con la orquesta Renovación De Colombia Es el Oce Icar Para los Carnalitos Fantasma La Divinación Mireles De Toluca La Bella Sí señor Mi carnal Juanito Del proyecto Que ahora Resulta Que ya no Toma Pero bueno Le mandamos Un saludo Pecial El Jimmy Sí señor La banda Presente Es ahora Dedícaselo a mi niño Marín Marín La organización Flexius Las Calitas La Bella Dedícaselo a mi compadre Memito Rocha La vida La vida Se me está Aquí está mi canal El Chupón Otro saco paquio Gracias Se me va a dar Las penas De esta mano Dedícaselo a mi Con mucho cariño Conmigo Eriks Y Monero Mixi La banda Vas a acabar Aquí está la banda De Tolentino Hidalgo Sí señor Esperando Alguien Se me va a dar Por regresar Y ya me voy Si quisiera Volver Pues sí Toluca La Bella Sí señor No puedo Se llama Se llama Haga sabor Conmigo vas a acabar Se llama Se llama Se llama Se llama Y vengas en el especial Con el famoso Pum Sí señor Hasta Madrid Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Si tú no regresas Súbales a brazos Súbales bien que yo te quiero Sin tu cara Ahí está para Sonido Dipsy Me muero Conmigo Ahí está para Leopardo Alex Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Para Salirera Allá en torres, para Josecito, sí señor Échale sabor, Adriadita Manjarres, allá está Lobito, allá está la dinamistía Manjarres, le mandamos un saludo Sí señor, si tú no regresas más, esos carnalitos fantasmas No me lo vas a acabar, si tú no regresas más, esta perra me está mandatando conmigo más No me lo vas a acabar, no me lo vas a acabar, no me lo regresas más Anoche tu estrolla, yo no me lo voy a quedar, gracias amigos nuestros Gracias Dios más y menos ayer hoy, vengan que es sabroso Conmigo, 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 conmigo Dedícaselo a la pensión para pequeño Jonathan Sí señor, dedícaselo a la pensión para el famosísimo hombre sin organización presente Conmigo vas a acabar, dice Conmigo vas a acabar, si tú no regresas más Tú sabes bien que yo te quiero sin tu calor, mi vida me muero Conmigo vas a acabar, si tú no regresas más Mira que se va, mira que se va sabroso Rimo Acábelo Ahí está para Carmen Sí señor Se va La música sabrosa por parte de sus grandes amigos de Bomix Sepito, muchísimas gracias Hemos llegado al fin de la transmisión musical Gracias Fleximaría Proyecto Solidario